Este video fue traído gracias a Omar GTV, también conocido como Omar GTV. Cuando tengan tiempo vayan a chequear el canal del camarada que está ahí produciendo videos en Estados Unidos, en Estados de California para ser exactos. Definitivamente les voy a dejar el link ahí en la descripción. Cuando tengan tiempo tomen la cortesía por lo menos ya chequear el contenido y el camarada está ahí compartiendo diferentes experiencias con las cuales comparte con el mundo. ¡Muy buenos días mi gente! Estamos reportando nuestro bello pulgarcito de América. Hermoso día, qué hermoso día. Aquí estamos, nos encontramos bendecidos, alegres, animados, motivados. Usted sabe que es esencial en la vida, uno hay que mantenerse ocupado, uno hay que mantenerse inspirado para mejorar, para progresar, para avanzar. Muchas cosas, pues uno hay que mantenerse físicamente. Ahorita cuche que subí esto, me siento cansado. Necesito hacer cosas más físicas, necesito hacer ejercicio. Mejor dicho. Este video, quería actualizarlo porque yo sé que hizo un video a principios de este año. Desde entonces muchas cosas han pasado, muchas cosas han cambiado y por eso que decidí hacer este video. Y mire, también para todos los que están ahí, curiosamente que yo llegue al punto, que yo llegue al punto de cuánto gano, lo diré ahorita para que así se machen y se vayan a hacer lo que vayan a hacer. En lo que llevo de YouTube, en YouTube no se gana una tarifa exacta, no se gana, se gana por vistas. Pero para responderles rápidamente la pregunta es, lo menos que yo ha ganado en YouTube son 66 dólares en un mes. Lo más, 750. Esas cantidades son ya libres, eso es lo que me quedó a mí ya después de todo. Yo quiero compartir mucha otra información, información más concreta o más explícita puede decir, porque yo sé que no cualquiera y muchos no lo han hecho. Estoy seguro y entonces por eso quiero hacerlo yo y para que sí, el que lo está pensando o que no lo piense más. Pero mi gente, ahorita voy a ir a ver si como algo. Empecemos el video, voy a estar un poco en la movida, voy a andar un poco para aquí y para allá mientras grabamos. Pero es porque tengo que hacer unas diligencias, tengo un día bastante ocupado, pero quiero aprovechar para grabar este video, para compartirlo con ustedes. Ya que se les quiere mi gente y se las aprecia, definitivamente desde mi fondo corazón se los digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es para comer? Sí, por favor. Un plain bacon y una jugada naranja. Sí, chido. Sí. El jugo ahí no te lo dejan de garrazo. ¿Ah ya no te lo dan así? No, ya lo cambiaron. Ese es el Dr. Hugo. El chiquití pero ya es más barato, bro. Ah, ¿y ese cuánto vale? Un du... 25. Pero ese no es natural. Y va? Peauftamente sí. Ah, 100% natural? Bueno, vamos a ver, vamos a probarlo. Ahí te he visto, viejo, en el YouTube. ¿De veras? Sí, hasta te he tomado stringers. Este, brother, me lo puedo porque una vez vi un video tuyo que decía caminando en las calles de El Salvador, en la colonia peligrosa. Sí, sí, sí. Que estabas pidiendo su prueba. Este, brother, me lo puedo. Ya me lo puedo, dito. Este, brother, me lo puedo. Un día que lo vea en la colonia, lo voy a... Órale, órale, gracias, viejo. Y a mí va a ir y no está cancelado. Me encanta este Starbucks por esta vista hermosa que ofrece. Y el ambiente también. Todito eso de Santa Elena. Aquí nos encontramos en Starbucks. Vamos a ver si comemos algo. Y un Blaine Bagel con cream cheese y un jugo de naranja. Algo simple. Yo no tengo tipo 12 y no ando con mucha hambre. Yo por la mayor parte ni desayuno. Yo simplemente como así adecuadamente. A mí me gusta agarrar las cosas con ganas. Entonces ahorita no ando con mucha hambre. Voy a comerme algo leve para que... Antes que hablemos de negocio. Voy a comer me hambre algo leve. Y después continuamos la plática, gente. Definitivamente. Y buen provecho. Bueno, gracias a Dios, mi gente. Ya comimos. Como les dije, ya las cantidades ya las di. Pero quiero hablar de algo mucho más grande. De lo que se necesita, ¿verdad? YouTube es algo que a mí me parece fenomenal. No solo a mí. A mucha gente es algo espectacular. Y yo me metí así en... A prestarle atención a YouTube así bastante. Hasta tipo finales del 2015. A principios del 2016. Y en ese mismo transcurso. Me di cuenta de otros YouTubers que están aquí en El Salvador actualmente. Y están haciendo lo suyo. Que empezaron casi alrededor del mismo tiempo cuando yo empecé. Y simplemente yo solo veía que es lo que ellos ofrecían al mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que es YouTube. Es una ventana al mundo. Pues que uno puede ver desde la comunidad de su casa. Puede viajar alrededor del mundo. Eso es algo fenomenal. Y por eso yo estoy haciendo este video para promoverlo. Para promoverlo. Y también se lo dedico a toda la gente que tal vez han pensado. Y tal vez lo están considerando. Y YouTube es algo mucho más que eso. YouTube... Uno hay que analizar las cosas, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que yo no trabajo en ese campo. O eso no me aplica. Pero uno hay que verlo de todos aspectos. Y uno estableciendo un canal de YouTube. Es como establecer una empresa. Porque cuando uno establece un canal de YouTube. Desde cero. Nadie te conoce. Nadie te conoce. Y especialmente si tú no tienes recursos o influencias que te van a estar promoviendo tu canal. Para que tú crezcas rápido. Va a costar. Va a tomar mucho de dedicación. Mucho tiempo. Mucho esfuerzo. Mucho sudor. Muchas lágrimas. Montón. Entre muchas otras cosas. Pero la gente solo ve el producto final. Y no solo en esto. Pero en todo aspecto. En las películas. Los cantantes. La gente solo se fija. Y solo le gusta ver los resultados finales. Y no le gusta concentrarse. Y pensar. Cuanto esfuerzo toma. Porque yo les digo. Que cuando. Como cuando uno empieza algo desde cero. Van a haber muchas dudas. Lo verán. Lo habrán. Muchísimas. Muchísimas. Yo les voy a hablar de mi ejemplo. Yo se lo comentaba a gente. ¿Verdad? Y la gente solo como que. Está bien. Como que. Como que les daba igual. Pues como que. Está bien. Yo se lo comenté a mis familiares. Y esa fue la misma reacción de ellos. No me dijeron. Ya no lo hagas. O nada de eso. Simplemente como que. ¿Videos de YouTube? Bueno. Si tú lo dices pues. Esa era la reacción de ellos. Como yo le dije a mi mamá. Yo le dije. Mira mamá. Yo voy a empezar a grabar videos. Para YouTube. Así compartiendo mis experiencias. Usted sabe. Lo que se escucha en los medios. Usted inclusive. Ha venido aquí. En persona. Y ha vivido en carne propia. De hecho. Cuando yo estaba viviendo. En una colonia muy peligrosa. Que ni puedo mencionar el nombre. Ella llegó ahí. Yo la pude llevar ahí. Y ella no tuvo ninguna inconveniencia. Claro. Por respeto a mí. Ella no tenía que preocuparse a nada. Ella vino con mi hermano. Y ninguno de los dos. Nadie se acercó. Nadie le preguntó nada. Ni le pidieron nada. Nada. Pero eso fue por respeto hacia mí. Porque yo también. Eso le brindo a la gente. Respeto. Respeto es todo en la vida. Y yo que eso abre puertas. Pero de cualquier manera. Yo le digo a mi mamá. Mira mamá. Yo voy a empezar a grabar videos para YouTube. Y esta fue su reacción. Algo así. Algo así. Algo así. Típico expresión de nada más del salvadoreño. Así yo me recuerdo. Claramente. Vivida. Los pensamientos tan vividos como que se fuera ayer. Y mi papá casi igual. Pero nunca me desanimaron. Mi familia nunca me desanimó. Simplemente. Estaban sorprendidos pues. No sabían cómo reaccionar. Porque nadie en mi familia había hecho esto. Y les agradezco a ellos que. Yo lo iba a hacer. Independientemente de ellos me hayan dicho no lo hagas. O está malísima la idea. Yo lo iba a hacer. Porque yo reconocía. Mi punto es de que. Uno hay que creer en uno mismo. Antes que cualquier persona crea en ti. Uno hay que creer en uno mismo. Porque va a ser necesario. Independientemente. Sea para un canal de YouTube. O una empresa. O cualquier cosita. Uno quiere ser esto. Que quiere ser esto. Gente te va a dudar. Dudará de ti. Dudará de tus capacidades. Dudará de tus pensamientos. Dudarán. Nadie. En mi familia. Ha hecho esto. O lo está haciendo. Yo soy el primero. Yo estoy poniendo la pauta. Yo estoy abriendo este camino. Y entonces. Es algo realmente increíble. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Pero mire mi gente. Está porque algo caloroso aquí. Entonces yo mejor me macho. Vamos a continuar esta plática. En otro lado. Luchando para salir adelante. Porque usted sabe. Nos toca de otra. Aquí estamos. Gracias a Dios. Estamos pidiendo. Y si. Mariano acá. Y hay gente. Simplemente disfrutando de esta hermosa tarde. Ay Dios mío. Qué más le puede pedir una a la vida. No sé cómo les comentaba a mi gente. Esto. Lo de YouTube. Es algo fenomenal. Algo espectacular. Algo que me llena. Algo que me llena de felicidad. Algo del cual. Yo me siento apasionado. Y por eso que yo comparto estas cosas con ustedes. Porque yo no soy ninguna persona. Yo no me considero una persona envidiosa. Yo no le deseo lo peor. Ni a mi enemigo le deseo lo peor. Porque. Todos estamos luchando. Todos estamos peleando. En nuestras propias diferentes batallas. Y entonces. Yo sé que esta vida no es fácil mi gente. Pero definitivamente hay que luchar. Hay que luchar por lo que uno quiere. Porque yo sé. Independientemente. Hay gente que me ve. De todas partes del mundo. Yo tengo suscriptores. En más de 100 y 11 países. Increíble. Increíble. Y claro que yo me esperaba eso. No me esperaba 100 países. Yo me esperaba tal vez unos 50. 25 países. Yo en verdad solo tenía. Estados Unidos. Unos cuantos de Europa. Y por la mayor parte solo eso. Solo eso tenía en mente cuando yo empecé esto de YouTube. Pero. Esto que llamamos el internet. Increíble. Realmente increíble. Estamos viviendo un tiempo. Un tiempo de que el hombre ha estado esperando por cienes y cienes y cienes de años. Y ahora que está aquí. Hay muchos que no saben cómo recibirlo. Hay muchos que no saben cómo comportarse. Hay muchos que no saben cómo aprovecharla. Te tienen que tomar el tiempo. Y leer entre las líneas. Porque las cosas no vendrán así nomás. Entonces. Tú tal vez esté viendo este video. Tal vez no tengas ninguna intención de abrir un canal de YouTube. Pero tal vez puede hacer que encienda otra idea. Y eso es lo veo. Eso es lo veo de la vida. Que uno siempre hay que tener una mente abierta. Una mente de que uno siempre quiere aprender. Uno siempre está buscando. Buscando lo bueno y lo malo. En eso hay que enfocarse. En eso hay que enfocarse. Porque yo les digo. Lo que uno piensa. Y las palabras. Los pensamientos. Lo que uno tira al universo. Es muy poderoso. Muy poderoso. Esto es nuestro bello salvador mi gente. Salvador vale la pena. Yo tengo las posibilidades de irme. Para muchos países. Pero esta es mi tierra mi gente. Que más. Nuestros pensamientos. Y las palabras que nosotros hablamos. Son muy poderosas. Les voy a dar varios ejemplos de mi persona. Cuando yo llegué a Salvador. Como muchas otras personas que han venido. De portadas. Así. Por no pensar en mi familia. Por no pensar en el hecho. Que voy a tener que vivir el resto de mi vida aquí. O en cualquier otro país. Menos Estados Unidos. Mi punto es. Como muchos que han venido. Y me pudiera haber perdido. Y si Dios no quiera. Yo ahorita en la calle estuviera. Pero. Mi punto es ese. Que yo pudiera haber tomado esa decisión. Como muchos y miles que lo han hecho. Y desgraciadamente. Hay unos que no se pudieron salvar. Lo que uno piensa. Y lo que uno tira al universo. Es muy importante. Es muy importante por el hecho de que. Lo que uno da. Eso es lo que uno recibe. Uno expresa buenas vibras. Buena energía. Eso es lo que va a recibir. Claro que no siempre. No es así el caso. Pero es mejor. Es mejor dar bueno. Que dar malo. Prefiero ser una persona positiva. Que una persona negativa. Otra cosa. Quiero hacer otro punto. Hay mucha gente. Que ve mi video. Por muchas diferentes razones. No sé. ¿Verdad? Pero. Hay gente. Que ve mi video. Buscando. Tomar lo bueno. Hay mucha otra gente. Que ve mi video. Y simplemente están buscando. Buscar lo malo. Hay gente. De verdad. Que tal vez ve. La manera que yo vivo. La vida que yo llevo. Comienzan a criticar. Comienzan a decir. Ah. Este tipo de la extorsión. Que está viviendo. Que este tipo. Es un gran delincuente. Que este tipo. Tal y tal. Que hijo de político. Que. Que. Este. Que no sé qué. Que no sé qué. Y mil y un cosas. Si uno cambiara. Cambiara. La forma de pensar. Y. Y preguntarse. Preguntarse. Diferentes preguntas. Yo creo que. Obtenieran. Unos muy diferentes resultados. En vez de decir. Ay. Este tal fulano. Este gran. De la gran fruta. Como pudo. Obtenerlo. Ese vato no se lo merece. En vez. Decir. Uchica. Como lo hizo. Como puedo yo. Yo puedo también. Yo lo voy a hacer. Ven la diferencia. Ven la diferencia. Entre las palabras. Y la energía. Entre ambas cosas. Entre decir. Uchica. Este desgraciado. Que puta. Este cabrón. Me calle mal. Que no se quede. Este cabrón. Engrandado. Que se la pica. Que gran cosa. Apuesto a decir. Uchica. Este tipo. Está viviendo bien. Este tipo. Está viviendo la vida. Que yo quise vivir. Cuando yo vivía en El Salvador. Este tipo. Está viviendo la vida. Que yo deseo vivir. Si regreso a El Salvador. ¿Por qué no es mejor decir eso? Porque ustedes no saben. Las batallas. Que yo he tenido que pelear. No estoy diciendo. Que mi vida es fácil. Tampoco estoy diciendo. Que mi vida es dura. Pero. Cada uno. Estamos peleando nuestras batallas. Entonces. Mi punto es. De nada sirve criticar. De nada sirve. Bajar a alguien. De menos. A tu nivel. Porque tú tal vez. Estás en una posición miserable. Yo he estado allí. Yo he vivido su momento. Hace un par de años. Para este preciso día. Esta precisa fecha. Yo me encontraba. Hundido. En un hoyo. Así mismo. Se lo digo. Miente. Yo me encontraba. Hundido. En un hoyo. Básicamente. Muerto. No existía. Para el mundo. Así se lo digo. Así. Solo un par de años. Parece como que fue ayer. Pero eso solo fue. Hace un par de años. Pero miren. Ahora estoy aquí. Y solo Dios sabe. Para donde voy. Ese es mi punto. Mi gente. Que uno. Hay que luchar. Hay que luchar. No tiene que ser. No hay que envidiar. Para ningún lado. Te va a llevar esa característica. Ustedes no vayan a creer. Que mi vida es todo color azul. Ustedes no vayan a creer. Yo he sufrido. Como todos. Todos hemos sufrido. No. Nadie lo vamos a salvar vivo. Nadie lo vamos a salir. Esto sin. Sin cicatrices. Sin esto. Sin esto. No. Nadie. Yo no soy una persona egoísta. Le deseo el bien a todo mundo. A mi hermano. A todo mundo. Y esa es la razón que estoy haciendo este video. Para que ustedes. Que están viendo. Se animen. Si tienen el deseo. De hacer esto. O hacer otra cosa. Que hagan algo. Hagan algo hoy. Así. Trabajando así eso. Para mañana. No. No daddy. So I grew up to this great life. But my son. I'm a people in the bi-hop. Steaming on ice. I need to change my life. Keep it on. Gracias.